Muy buenos días compañeros y compañeras, vamos a hacer hoy un vídeo de esta estaca de eucalipto de este año Es una estaca de raíz, ¿vale? Los eucaliptos si no son de estaca de raíz, no es queso Si acodan, en teoría por los estudios tenía visto que no, pero me mandaron fotos de un acodo de un eucalipto Por lo cual el eucalipto acoda Siempre las pruebas, hay que remitirse a las pruebas, ¿vale? Vamos a trabajar, lo primero que vamos a ver, que tiene aquí una vena muerta Muy marcada, ¿ves? Que habrá que limpiar pues toda la corteza El problema del eucalipto es que si le dejamos al aire esta parte seca del chilema ¿Vale? Ese chilema está vivo por dentro todavía, está bombeando Si le quitamos la corteza seca, va a desprotegerlo y se va a secar para adentro Y va a hacer que retire un poco de savia, ¿vale? Pero bueno, nos hace falta en un futuro hacerlo, por lo cual mejor hacerlo ahora Por lo cual habrá que retirarle toda la parte muerta de la corteza ¿Veis? Un chari que llega hasta casi abajo Aquí ya está vivo, ¿veis? Pero de forma natural, disculpadme por los coches si estamos fuera hoy De forma natural, pues vamos a desgajarla hasta abajo Ahora cogeremos los aligatillos Vamos a diseñarlo Voy a coger unas tijeras Estas mismas, son las primeras que tengo aquí Y vamos a seleccionar ramas Vamos a elegir el frente por supuesto, ¿vale? Vuestro árbol tiene que tener siempre un frente A mí me gusta este Porque hace el movimiento hacia allá y un poco hacia adelante Podemos ponerlo de lado, ¿vale? Hace el movimiento hacia un lado y el movimiento hacia aquí Y con la ramita le sacamos todo el movimiento Disculpadme, pero está el perro jugando Y pues bueno, a este frente se cae el árbol hacia acá No me gusta nada, ¿vale? Habría que reequilibrarlo hacia allí Por lo cual habría que equilibrar el árbol hacia la espalda Conclusión Un árbol tiene que equilibrarse hacia el frente Nos quedamos con este ¿Qué vamos a quitar entonces? Pues lo primero que vamos a quitar son las ramas que salen hacia el frente Y esta es la ramita que vamos a usar Que hay que bajar ahora para abajo Vamos a quitar las laterales que salen del mismo punto Siempre, solo tenemos una, ¿vale? Y esta la tenemos que bajar ahora hacia abajo Con mucho cuidado de no desgajarla Ya ha madurado bastante esto Por lo cual no debería pasar nada Vamos a quitar esta Tenemos un tenjin también muy bonito Que es por donde continuaba la raíz Y estas de aquí que salen en un punto que tampoco nos valen ¿Por qué? Porque salen al lado de este jin también ¿Veis? Es otra raíz Esto es una raíz gorda Aquí salió otra raíz Por ahí continuaba otra Esta es la que iba hacia el árbol, ¿vale? La parte de arriba ¿Por qué es más delgada? Pues no tengo ni idea Porque normalmente es al revés la conocida Pero en este caso pues nos viene muy bien Ahora os voy a enseñar el... El callo de cicatrización que tiene más bueno Muy, muy bueno Para que lo veáis Y vamos a seleccionar todas las ramas A ver, tenemos esta en el frente Tenemos esta en el frente Que va a hacer nuestra cascada, ¿vale? La vamos a colocar ahí Vamos a desfoliarla con mucho cuidado Pero con los dedos ¿Por qué? Porque ahora mismo va a brotar Por donde a ella le dé la gana Y se lo vamos a permitir Podemos hacer esto siempre y cuando Tenga nuestra hoja adulta La hoja adulta La hoja madura del eucalipto es esta Veamos Voy a enseñar Vale Ahí se ve la alargadita La alargada es la hoja adulta Y la hoja juvenil es redondita Si tiene hoja juvenil Lo vamos a dejar tranquilo Hasta que nos eche la hoja adulta ¿Vale? Vamos a desfoliarlo entérito Lo estoy haciendo así Porque así me llevo también La yema terminal De la rama Y me interesa llevarme La yema terminal también ¿Por qué? Porque voy a hacer Que retroceda la brotación A tope Pero no voy a podar No voy a podar Porque me interesa también Que brote este Y siga engordando ¿Vale? Entonces ahora mismo Le voy a perdonar Lo largo ¿Vale? Pero no todas las yemas Voy a quitar la mochila Aquí un segundo Y vamos a girar La trasera ¿Vale? Esta está cortada La trasera Ha echado este chupón Que se ha hecho el árbol Es más fuerte Que la rama principal La vamos a quitar enterita ¿Vale? Y nos vamos a quedar Con la chiquitita Que sale en el mismo punto Quitamos la grande Y nos quedamos Con la pequeña ¿Por qué? Porque puede ser Una trasera Que nos sirva Ojo Puede ser No quiere decir Que vayamos a usarla De hecho Es posible Que no Que no la usemos Si nos queremos Mejor La vamos a quitar Hay que barajar Y esta sale En un mejor punto Por lo cual Vamos a Desplear esta ¿Vale? Y nos vamos a quedar Con esta de aquí Y hacemos Exactamente Lo mismo Luego Aquí Me voy a quedar Con la gruesa Porque la vamos a podar Es así La vamos a cortar ahora No obstante Desfoliamos ¿Veis? Desfoliamos Este Finito Y este grueso Salen de un mismo punto Esta finita Se va a ir fuera Porque esta es la que Continúa con el árbol ¿Veis? Entonces Ahora hay que estudiar Este es nuestro frente Esta es nuestra caída Tenemos aquí un contrapeso Tenemos una trasera muy buena Y la copa de nuestro árbol Tiene que quedarse a esta altura ¿Por qué? Porque queremos que el tejí salga Por lo cual Este pedazo de rama gruesa Que va a ser nuestro ápice Lo vamos a cortar aquí Os voy a enseñar ahora Que veáis el entrenudo Y teniendo la cámara a la mano Moviéndose un montón Me vais a perdonar Pero es que no llego a esta altura Veis aquí La yema ¿Vale? Eso es una yema activa Si yo corto aquí Voy a forzar la brotación de aquí Que es lo que me interesa Para sacar conicina del lápiz ¿Podría brotar de aquí ya? Sí Porque ya está maduro Pero seguramente brote de aquí Con mucha mayor facilidad Y perdemos la probabilidad De secar este tocón Cuando ya ha madurado Brota de aquí también Pero si no ha madurado Brotará Veis aquí En los entrenudos Como este O como este Como este Así que nos vamos aquí Y le pegamos El tajo Bien La estructura Como ya he dicho Pues va a ser muy sencilla Bajamos esta aquí Y tenemos que hacer dos nubes Como la tenemos ya dividida aquí atrás Podemos cortar esta central Y sacar las dos nubes del tirón Desde atrás Podemos bajar estas dos Pero no lo vamos a hacer Vamos a aprovechar Que ya tenemos una primera bifurcación Y quitamos La rama del centro Ahora Bajamos esta hacia abajo Y hacemos una primera nube aquí Con la otra Una segunda nube Un poco desplazada ¿Vale? Podemos desplazar hacia allí O hacia aquí Lo ideal sería así Porque tenemos aquí esto Pero podemos hacerla al revés ¿Vale? Y tenemos estas primeras nubes aquí Tenemos La trasera Perdón La trasera estaba aquí atrás La trasera la hemos partido No tenemos trasera Así la trasera Así está Ponemos la trasera Aquí atrás ¿Vale? Tenemos aquí Una segunda capa Digamos Dejando de espacio El El YIN este que tenemos aquí Entre las nubes Va a cubrir el espacio Luego tenemos Una contrapeso Aquí chiquitita Que habrá que cortar atrás Habrá que cortar por aquí Pero la vamos a dejar Madurar un poco más Si os fijáis Ahora el señor La cámara está empezando A lignificar desde atrás Cuando llegue aquí La lignificación Cortaremos aquí Para ramificar Como he dicho antes En este entrenudo ¿Vale? Y aquí sacamos la nube Lo ideal sería ramificar Desde atrás del todo Porque va a ser una copita Muy pequeña Y con este ápice Este no, perdón El ápice que hemos cortado antes Otra vez me lia con la trasera Vamos a densificar Aquí atrás Vamos a sacar un ápice Que va a cubrir El ten yin Un poco redondito Y chatito Para que esto sobresalga Un poco Esto habrá que romperlo Y afilarlo Al igual que este También habrá que romperlo Y limpiarlo ¿Vale? En principio Vamos a limpiar Toda la corteza Y la madera muerta ¿Vale? Para poder aplicar líquido de yin Y proteger Esto Que lo trabajaremos Pero lo trabajaremos Más adelante Queremos dejarlo a la intemperie Un poco Para que se malogre Con la humedad Y poder trabajarlo De forma natural El eucalipto No es ni madera blanda Ni madera dura O sea que vamos a poder Trabajarlo bastante bien Puede llegar a A tardar bastante En descomponerse Por lo cual Tendremos que tener paciencia Voy a proceder a alambrarlo Para que lo veáis Aquí a los lados Podéis ver El callo de cicatrización ¿Veis? Aquí Bueno Esto como ha empezado A cicatrizar solo Pues ha crecido demasiado Habrá que rebajarlo En un futuro Si queremos dejar Esto fuera ¿Vale? Ahora tenemos que limpiarlo Muy bien Muy muy bien Entonces vamos a coger Nuestro cepillo Y vamos a Cepillar Todo lo muerto ¿Vale? Muy muy bien Hay que dejarlo muy limpito Y si se queda marcado Y el cepillo No pasa nada Porque nos va a venir Hasta bien Para que por ahí Se afecte Un poco antes la madera Que es lo que queremos Para poder hacerla Luego de forma natural Lo ideal sería No aplicarle líquido de gin Si queremos que todo esto Se pudra de forma natural Yo se lo voy a aplicar Porque es un poco arriesgado ¿Vale? Es un poco arriesgado Porque por ahí Se pueden entrar Muchas enfermedades Si aplicamos el líquido de gin Pues no entrarán Tardará más En prepararse nuestra madera Pero no entrarán Esas enfermedades Así que ahora Con un cepillo de metal Vamos a limpiar Toda la madera muerta Y con un cepillo de plástico A limpiar la corteza ¿Vale? Y ahora como veis Lo que os decía En el frente Bajamos un poquito La salida de la rama ¿Vale? Guidamos nuestra rama Hacia abajo Y hacemos aquí Una primera nube Aquí abajo ¿Veis? ¿Vale? Guidamos Hacia allí Y que crezca Pero esa primera nube Que nos la haga Aquí abajo ¿Veis? Y ahora la segunda Es esta otra Que nos la haga Un poquito más para el lado De tal forma Que cubrimos este plano Y este Dejamos este hueco Y tenemos aquí atrás Esta otra Que la voy a doblar Porque tenemos esta Pequeñaja Que sale ahí Que es posible Que se seque Porque la hemos desfoliado Siendo muy pequeña Pero si se seca No nos importa Porque tenemos otra ¿Vale? Tenemos la bifurcación real Aquí No sé si la veis Tenemos una aquí Y otra por este lado Entonces Esa es nuestra espalda Que va a cubrir Ese plano Por lo cual Como bifurcamos Cortamos ¿Veis? Y ahora El contrapeso Que lo tenemos Aquí atrás ¿Vale? Sería Un poquito más Hacia atrás ¿Vale? La salida Y cortamos Aproximadamente Aquí De tal forma Que tenemos Un interinudo Y dos Hay que dejar dos Seguramente brote Del segundo Pero lo ideal Sería que brotara De los dos Así que ya está Eso es todo Ahora hay que darle Líquido de yin A esto Y a esto Y así termina Nuestro trabajo De hoy ¿Vale? Tenemos La primera copa Que hay que bajarla Un poquito más Y aquí Hacerla ¿Vale? La segunda copa Que va a tapar Este hueco de aquí Esta copa Tiene que llegar Hasta aquí abajo Esta hasta aquí Esta trasera Que va a abrir Todo esto ¿Veis? Esta de aquí Va a cubrir Esto de otro plano La trasera Tiene que cubrir Un poquito más Para abajo de esta Aunque no importaría ¿Vale? La primera trasera No es obligatoria Si la segunda Por lo cual Esta que está Un poco por encima Sería más bien La segunda trasera Y nuestro ápice Que va a cubrir aquí Probablemente Acabemos tapando El tenjin Dejaremos un hueco Para que se vea Y ya está Si os ha gustado Y queréis seguir su evolución Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego